hola hola cómo estamos cómo estamos cómo estamos estamos en la jornada 6 liga mx del juego de cruz azul contra el querétaro juego para el día sábado 23 de agosto a las 17 horas sábado 17 horas si es que ya no hago horas extras y váyase a su casa con su esposa y su niño a aprender el carbón pues no lo espera se vaya a los tables gracias mira nomás sí puede ser una oportunidad no chifla ya ni chifla le pegaste pérez pérez y pérez ándale wey quítese qué quítese israel castro ahora está buscando apoyo terminan reventando la pelota pero con problemas ya los traigo los queretaro también nos querétaro 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 no conozco querétaro chetos chetos en el traslado y el balón que se va marco antonio jiménez hoy el celular compadre va está bien se los regalo para que hagan algo vamos 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 y si que lo aprovecharon si que lo aprovecharon vean vean el error de ese menso defensa que los de señores se les del marco no por mucho tiempo no les durará ese gustito porque viene jiménez jiménez eh venganse para acá compadre de nadie tú que burro bueno te lo hago de ti alejandro castro aquí puede haber una oportunidad ay si le agarró hasta aquí compadre hasta aquí hasta aquí llegaste no no ah ahora quién es ese pelacas yo no estoy tan seguro tampoco yo creo que no era para amarilla era para amarela amarela pum 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 ajay ha perdido la pelota puede ser bien 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 corre corre veloz corre veloz corre veloz no quiebre que mal cruz se lee que mal te estás viendo la máquina del cruz corre le que es todo miedo de la torre bien que es un regalito con monito del pie ándale si quieres regalá vaya 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 miren nomás quién es se abre espacio y puede ser una oportunidad ahhh es que no había nadie de aquel lado no había nadie miren aquel iba muy lejos muy atrasu se la arriesgó pero vio el pitufo el obvio el pitufo el obvio el pitufo perea perea perrea perea bueno bueno ni modo ni modo para la próxima sale a ver mi celular ya despertó despierto sonso sonso que lo vio aquel híjole 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 fuera de lugar outside outside primera mitad primera mitad yo creo que si yo creo que si ese es el bueno bueno ¿cuántos damos? 1-0 Vámonos, vámonos Pabone, Pabone tiende medio camino bien, 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 bien que nadie vaya, vaya, vaya vamos, paredes vamos, paredes que lo vio aquel, 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 aquel estoy presionando fuerte porque no aventa la pelota fuerte te espero, te espero te espero nada, nada todo está bajo control si la fallas la mat hijo de eso caray bien, bien, bien es para darle emociones es para darle emociones de fresca pierna frescas al terreno de juego pierna frescas pierna frescas 29-19 29-19 29-19 es un cambio para el equipo que tiene la ventaja evidentemente quieren mantener también el resultado con pierna fresca bien, bien, bien al gano como nos burlo burlo, 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 burlo dale, ándale pues minuto 69 minuto 69 bien, bien, bien la va a regresar la va a regresar de posesión de pelota vaya parejito que han estado en todo leandro graciano les queda la pelota en la mitad de la cancha bien, agarra la agarra la mía se anima y le agarra el portero manuel, máquina patón patón bien, bien, bien vámonos, vámonos abranse, abranse 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 vamos, vamos, vamos tenemos que empatar este juego creo que va a quedar empatado nada, julio, nada marco, antonio solís te lo voy te lo voy el huevón anda huevón rápido, rápido muévete muévete, muévete a quién, a quién entra en la desesperación no, 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 no ahora abranse Jiménez Jiménez no limoncito está presente podrán inclinar la balanza desde acá desde un tiro de esquina sacala, sacala sacala, sacala compadre que buen gol que buen gol que buen gol nos acaban de hacer al último minuto vean me dejó con la boca abierta que pareciera que no pite todo el mío el mío le faltó muchísimo bueno, ya pite si quieres ya ya pite ni hablar gente del Cruz Azul yo le quise hacer a echar la mano pero no me supone jornada 6 juego paralizado 23 de agosto Cruz Azul Querétaro a las 17 horas listo gente les recuerdo si les gustó suscríbanse y denle panzón para arriba gracias gente ahí seguimos viéndonos hasta luego